Bueno amigos, nos encontramos aquí en una nueva carrera acrobática, esta vez es... Bueno, la carrera se llama... Eh... Algo sobre Roof Algo sobre los techs Vale, vamos a empezar aquí A ver, me he puesto la motillo ahí amarilla Vale, es por acá, es por acá, es por acá, he visto la rampa Vamos a celebrar ahí al tope, esperando No caemos Eh... Voy a reaparecer Sí, voy a reaparecer Ah, vale Que nada más me ha puesto ahí al ladito, vale Este, ¿llegaré? Eh, no voy a llegar, ¿verdad? No Amigos, creo que no se llega, ¿o sí? Creo que... A ver, sí, 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 buena idea, amigo mío A ver, voy a seguir a mi... A mi chompi, vamos por aquí Vale Eh, sí que se llega Vale, he visto el punto, he visto el punto, he visto el punto Y él también, va Por aquí, esquivamos ahí Los bultacos de cemento Vamos por aquí Pero, ¿qué ha pasado? Bro, ¿qué ha pasado aquí? O sea No, no creo que estén... Ah, vale, que es una bomba de esas O sea, una bombona de estas de gas Va Eh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, va Eh, aceleramos ahí a tope Vale, nos ponemos así acá Eh, por aquí Ay, 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 ay Va Aquí vamos a acelerar Vale Aceleramos aquí un poquillo Ya vieron que mis... Ya vieron lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, sí, sí Vale, este... ¿Qué le estaba diciendo de mis patillas? A mis... Mis pies, pues Son fosforescentes ¿Ya vieron? Ahí están, ahí están Todas, todas guapetonas Vale, vamos por aquí Eh... Vamos por ahí Caemos perfectamente Wow, wow, no Ah, vale, vale, vale Lo he agarrado Lo he agarrado Es lo importante Y aquí... Ir primero es lo que importa, amigos míos Ahí está Vamos primero Vale Vamos para allá Vamos ¡Ay! Por poquito O sea, por poquito Por nada Y no llego, amigos Ah, corredita Ja, ja, ja Vale, vamos a bajar Aquí, eh... Como persona decente Y civilizada Que soy Vale Vamos por aquí Ja, ja Descente y civilizada Ja, ja Vale, seguimos Eh... Ja, ja Ay, no Es en serio Ven por qué no soy civilizado Ay, o sea, no, no, no Todo bien, todo bien, todo bien Sigo siendo civilizado y decente Vale, vamos por aquí Aceleramos ahí un poquillo No voy a llegar, no voy a llegar No, no, no le voy a jugar al chido No voy a llegar Vale, por aquí Aceleramos ahí Ahora sí, ahora sí Espero llegar Llego, llego O sea, llegué bien Vale, vamos por aquí Aquí está el punto Vale Mi brody todavía no se lo pasa Eso nos da una gran ventaja Vale, vamos por aquí Aceleramos Y... No puedo creer que me haya seguido A la primera No, no, no me lo creo O sea, en serio No, no, no me lo creo Se los juro Vale, vamos por aquí Vamos a frenar Vamos a frenar Vamos a frenar Vamos a frenar Y aceleramos un poco Ahí está Perfecto Es que me estoy Yo aquí Yo jugando 20 horas diarias GTA V Me voy a hacer profesional Eh... ¿Qué habrá dentro de esa caja? A ver ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Ahí A ver Eh... Pues se mienta Y tornillos Muy bien Muy bien Detallados Rockstar Eh... Vale, vamos por aquí Eh... No, es por acá Eh... Por aquí Por aquí Vamos a rodear Este... Esta viga de concreto Vale Vamos a saltar otra vez Vale Ya me... Ya más o menos Me lo aprendí Vale, vamos por aquí Vamos a pasar por estas varillotas Eh... Hacemos un ligero caballito Amigos Eh... Bueno, ya ven que están construyendo aquí Y tal Vale Eh... ¿Creen que harán otras cosas en GTA V? O sea, yo sé que sí O sea, sí, creo que Yo sí creo que harán otras cosas en GTA V Porque Ah, vale O sea, salió hasta rentable Mira Eh... Por ejemplo, aquí están construyendo Ya ven que el casino Lo estaban construyendo también, amigos Entonces O sea, siguiendo eso Eh... ¿Creen que harán otro piso aquí, por ejemplo? O algo así Wow O sea, me está saliendo la primera Bueno Yo no es por nada Pero yo aquí ya Yo ya soy profesional en esto Eh... Ja, ja Profesional Una mierda Va Este por aquí Vale Eh... Yo sí creo Porque ya ven que el casino Van construyendo y tal Entonces Otra vez por aquí Ah, pues va Ah, pues sí Son dos vueltas Je, je Eh... Entonces, no sé ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que no sea otro piso aquí, por ejemplo, en este edificio? Y no sé Qué sé yo O sea, de... No sé De delincuentes O qué sé yo Una corrección No, porque correcional ya hay, ¿no? No sé No sé Algo No sé Eh... ¿Qué podría hacer aquí? ¿Qué podría hacer en este piso? Ah... Es que inversiones ya hay, ¿no? O sea, se supone que ya hay Una... Son una mierda Pero ya hay Ja, ja Vale Este... Ay, no Sí había caído bien Este... Ja, ja No sé Qué sé yo Una... No sé No sé, amigos ¿Qué podría hacer ahí? Bueno, lo que sea Eh... ¿Creen que sí construyen algo? O sea, lo del casino fue un buen toque, ¿saben? Yo creo que esa es la... No Mal Muy mal Muy mal Muy mal Yo creo que este... O sea, este juego está muy bien hecho, ¿saben? O sea, no, por nada Fue... Creo que fue el primero en venderse, ¿no? O sea, fue uno de los primeros con tantas ventas O algo así, no sé Eh... Estadísticas No me meto mucho en eso Vale Vamos por aquí Porque pues tampoco sé Y no... O sea, realmente no me interesa mucho Pero sí, o sea, es un buen juego, ¿saben? Entonces, nada Vamos por aquí A ver, le damos Bueno, nos frenamos ahí Y ahí está Caemos a la perfección Ah, vale Que es la meta Nada, amigos Espero que les haya gustado muchísimo Dejo aquí abajo mis redes sociales Facebook y Twitter Únanse, por favor Eh... En Facebook Subo contenido exclusivo Porque a veces no puedo subirlo al canal de YouTube Porque son disparos y tal Entonces, nada Únanse para más contenido Y... Nada, amigos Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!